Ha sido una linda iniciativa por parte del grupo de Apócrifa llevarla a cabo porque hemos sido invitados en otras ediciones con otros compañeros de editoriales independientes hay una que se hace de la semana que viene en Río Tercero y bueno, la idea era empezar a tener una acá en Villa María la idea siempre estuvo por parte principalmente de Dario Falcón y también de Virginia Ventura y bueno, charlando un poco entre el grupo dijimos, bueno, ya está, alarguemos este año y bueno, la idea es tenerla el 2, el 3 y el 4 de diciembre con sellos independientes de la provincia de Córdoba Ellos participan de la Feria de Córdoba pero bueno, se agrupan entre varias suelen ser 6, 7 más o menos y algunas suelen ir a Buenos Aires pero la idea es armar el circuito de editoriales independientes para poder empezar a generar ese público consumidor de esas editoriales y sacarlo, digamos, de la rama comercial más de aquellas editoriales o de las grandes editoriales En ese marco va a haber presentaciones, libros, eventos culturales, artísticos Vamos a convocar a distintos escritores y escritoras de acá de la ciudad La idea también es que puedan venir de Córdoba a presentar sus libros o a hacer unas mesas de lectura y charlas para pasar un buen momento y de paso también convocar a los amantes de literatura llámese novela, poesía a que vengan a conocer estos sellos porque la verdad hay muy buenos materiales aquí en la provincia Y la verdad hay muy buenos materiales imposibles Gracias.